Con el permiso de ustedes voy a cantar El corrido A ver si puedo, no puedo O a medio verso me quedo La tristeza que me causa al cantarles este caso Que a un amigo muy querido lo mataron a balazo Estos hechos sucedieron parte de la Costa Chica Que San Agustín Losicha del distrito de Pochula Pedro Ramírez Lorenzo era un rayito muy fino Fue un hombre muy respetable, no era ladrón ni asesino De piedra virgen Losicha don Pedro era originario En el rancho Cerro Amado fue donde lo traicionaron Trece de mayo presente año del ochenta y cuatro A las seis de la mañana sucedió este triste caso Saludos a la familia Ramírez Ruiz Con todo respeto Allá en Losicha En una mula retinta don Pedro iba montado De Losicha había salido el día en que fue asesinado Criminales muy cobardes tenían puesta la emboscada Le pegaron por la espalda sin darle tiempo de nada Le pegaron ocho postas del calibre dieciséis Y doce de treinta y ocho en la mañana a las seis Tenía cuatro horas de muerto cuando su raza llegaba Unos lloraban de pena y otros lo disimulaban Vuela palomita, vuela parate en aquel panteón Donde descansa don Pedro, cántale con devoción Ya me voy, ya me despido, ahí les dejo mi tonada Solo queda de recuerdo una tumba abandonada Ya me voy, ya me despido, ahí les dejo mi tono